hola bienvenido te voy a decir cómo reclamar los tokens de canchita como pueden ver se supone que iniciaron el día 5 pero vámonos al calendario porque ahí vos te voy a explicar qué pasó lo que pasa que se supone que era desde el 5 pero en realidad los vamos a poder reclamar desde el día 10 quiero pensar que fue algún error de parte de garena y se supone si ves el calendario inicia desde el día 10 para esos toquen citos mientras vamos a poder estar reclamando los tokens de baloncito así que los toques de la canchita pues hasta el día 10 mi gente tengan en cuenta y pues para cambiar el traje del américa saludos y suscríbete chau